A mí me toca interpretar a Sibajita, que es el personaje, yo digo que es el que atraviesa toda la obra y la obra lo atraviesa a él, porque de alguna manera es el que nos cuenta la historia. A partir del encuentro con su gran amigo Herminio, evocan sus recuerdos de ese pasado en la bananera y un poco también le cuenta lo que ha sido su vida después de esos años, a partir también como de sus otros conocimientos que adquirió en relación a toda esa conciencia social, que si lo vemos en la obra de Calufa, lo cual es una gran oportunidad de interpretar a este personaje y además fue inevitable sumergirme en la vida de Calufa, inclusive reunirme con gente que lo conoció. Primeramente esa parte humana, que creo que es uno de los pilares importantes y realmente a través de la vida de Calufa se da cuenta que, pues sí, se podría decir que es el arterego Sibajita. Feliz de poder también visibilizar una página en la historia de este país que está olvidada. Entonces definitivamente es un gran reto, que lo estoy asumiendo con mucho respeto y agradecimiento tanto a la profesión como a la memoria de Calufa y de tantos costarricenses y seres humanos, porque si te das cuenta esto es una obra temporal, no tiene tiempos totalmente vigente en este momento. Quedan cordialmente invitados a que nos acompañen en este viaje por el Atlántico, a volver a pasar por el corazón, como dice Sibajita. Los esperamos.